Ciudad de México, elementos del ejército retiraron las letras que formaban el nombre del hangar presidencial. Previamente, el presidente Enrique Peña regresó esta noche al país luego de haber asistido a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Tras arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, el mandatario se trasladó en helicóptero y su escolta lo hizo por tierra. De acuerdo con fuentes de la Presidencia de la República, Peña Nieto se dirigió a la Residencia Oficial de Los Pinos, en donde estará por última vez y más tarde partirá hacia su casa. El presidente tardó casi media hora en salir del hangar presidencial, pues se despidió de las sobrecargos, de los pilotos y demás miembros de la tripulación, así como de los elementos que resguardan dicha sede aérea. También lo hizo de quienes fueron los negociadores del TMS, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el canciller Luis Videgaray y otros funcionarios que lo acompañaron. Esta fue la última gira internacional de Peña como presidente y su último traslado del hangar hacia la Residencia Oficial, a donde casi siempre se trasladó en helicóptero, aunque, invariablemente disponía de un convoy para transportarse por tierra si así lo deseaba. Con formación de reforma, en esta nota, hangar presidencial Enrique Peña Nieto.